Si además de escuchar estuviera más atento, si además de aprender me moviera como el viento, ganaría un preciado y valioso tesoro en tiempo, mandaría lo demás al fondo del vacío a rodar, a rodar. Rodamos, rodamos y sudamos mientras nos queda un soplo de aliento en nuestros cuerpos, en nuestros besos, en nuestros huesos. Si atraveso el cristal puedes ver que me estoy hundiendo, si además de mirar soy capaz de buscar por dentro, ganaría un preciado y valioso tesoro en tiempo, mandaría lo demás al fondo del vacío a rodar, a rodar. Rodamos, rodamos y sudamos mientras nos queda un soplo de aliento en nuestros cuerpos, en nuestros besos, en nuestros huesos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!